La provincia de Tucumán ya depositó los fondos en tiempo y forma, tal cual como se había comprometido con el gremio, con los empresarios del transporte automotor de Tucumán, con la ETAT, donde una ley de la legislatura, una gran herramienta que tenemos nosotros, que dice que prioritariamente los subsidios, tanto nacionales como provinciales, tienen que ir destinados al pago de los salarios. Entonces, el esfuerzo de la provincia de Tucumán está a la vista, se está depositando, no solamente como corresponde y cuando corresponde, sino antes de tiempo también. Bueno, el que nosotros depositamos es el que corresponde al mes de octubre, ya está depositado en noviembre, y con respecto a lo que hace a los subsidios nacionales, eso hay que tener presente, ya lo aclaró el ministro Meoni cuando vino hacia acá, hacia Tucumán, está el compromiso de Nación de remitir las cuotas faltantes. Si es verdad que hay un desfasaje ahí en cuanto al lapso temporal, nosotros estamos esperando la remisión, serían ya de tres subsidios nacionales, se nos está adeudando octubre, se está adeudando noviembre, que ya está corriendo, se adeuda diciembre, con el compromiso de Nación de que iban a sacar una resolución ahora esta semana, para ver la posibilidad de hacer la transferencia, no solamente a la provincia de Tucumán, sino también al resto de las jurisdicciones provinciales del interior, no así cava. Ustedes recuerden que la AMBA tiene otro trato diferencial, que es algo que nosotros tenemos que achicar esas asimetrías, y se calcula, se estima, que la semana próxima podrían estar arribando esos subsidios nacionales a cada una de las provincias del interior del país.